¡Hola! Mi nombre es Xiaomi y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar estas deliciosas papas fritas al cilantro. Es una receta muy fácil, muy sencilla y pues espero que les guste. Vamos a ver cómo se hace. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son un diente de ajo, media cebolla, curry en polvo, un manojo pequeño de cilantro, medio kilo de papas. Esto te alcanza más o menos como para cuatro porciones pequeñas, sal al gusto y aceite de oliva. Lo primero que tienes que hacer es partir las papas. Primero lo vamos a partir a la mitad, después de nuevo a la mitad y luego en tres, de esta manera. Y así lo tienes que hacer con todas tus papas. Después con la media cebolla la vamos a partir de esta manera, que es como siguiendo las rayas naturales que tiene. Y después del otro lado. Así es como te van a quedar unos cubitos. Y ya le quité esta parte porque a veces está muy fuerte. Lo ponemos en un plato y lo apartamos. Después con el ajo le quité la parte de abajo y le quité la cascarita. Después lo aplastamos. Y lo cortamos de esta manera. Y lo vamos a cortar finamente. Una vez que hayamos terminado, lo apartamos junto con la cebolla. Luego el cilantro, lo primero que vamos a hacer es quitarle la parte de abajo, que luego ya viene seca o un poco marchitada, entonces se lo quitamos para no arruinar nuestro platillo. Lo agarramos de esta forma. Y comenzamos a picarlo. Y lo vamos a picar finamente para que no queden trozos muy grandes de nuestras papitas. Después en un sartén lo vamos a poner a fuego alto y le agregamos un chorro de aceite de oliva. Después ponemos a sofreír nuestra cebolla y nuestro ajo. Y lo vamos a revolver. Vamos a esperar a que tome este color como amarillito. Y le vamos a agregar las papas. De igual manera seguimos revolviendo. Revolvemos y revolvemos para que nuestras papas no se peguen. Y ahora le agregamos la sal al gusto. Puedes agregarle también sal de ajo o caldo de pollo en polvo. Después le vamos a agregar el curry. Que es un sazonador que contiene cúrcuma, jengibre, clavo, canela, etc. Y esta la encuentras en cualquier supermercado. Le vas a agregar la cantidad que tú desees por si no te gusta como muy condimentado. En realidad su sabor no es muy fuerte pero si no te gusta su sabor peculiar no le agregues mucho. Esto es lo que le da el color amarillito a las papas. Después le vamos a agregar el cilantro picado. Lo agregué al último porque no quería que se cosiera demasiado y que perdiera como su color. Y así lo vamos a hacer hasta que nuestras papitas se vayan cosiendo todas. Vas a ver que van a tornarse unas más quemaditas que otras. Pero eso es lo que lo hace muy rico. Y listo. Lo único que ahora tienes que hacer es servirlas. Y así es como se preparan estas deliciosas papas fritas al cilantro. Bueno, pues ese fue el tutorial. Espero que lo hagan, que lo prueben. Porque la verdad es que las papas quedan muy muy deliciosas. Y pues nos vemos. Bye.